Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 33 de Pokémon Agile Radical. Vamos a continuar con la serie que lo hemos dejado justo por aquí, bueno, justo por aquí no la verdad, que lo habíamos dejado enfrente de Blaine. Pero primero vamos a enfrentarnos a Pluvio y para ello he metido a dos Pokémon nuevos en el equipo que son Sames, este Kilo, Watrell y a este Eliolisk. Así que os voy a enseñar lo que tienen, que de objeto tiene cinta experto, de habilidad absorbe eléctrico con bastante buenas estadísticas tanto en ataque especial como en velocidad. Y de ataques tiene ataque rápido, tajo aéreo, voltio, cambio y respirito para curarse la vida que puede venir bastante bien. Y luego Eliolisk tiene gafas especiales de objeto, tiene de habilidad velo arena, hubiera molado más que hubiera tenido piel seca, pero bueno, no está mal. Y luego ataque especial, defensa especial bastante bien y velocidad también tiene mucha, así que es muy interesante este Pokémon, la verdad. Y luego ataques, tiene ataque rápido, amplificador que tiene 100 de potencia, o sea, una maldita barbaridad. Bozarrón y carga parábola para curarnos un poquito lo que viene siendo la vida. Y a Endo le he puesto la Charizardita y para este combate, luego se lo cambiaré para el gimnasio de Blaine. Y le pondré la Valle Alcho como en el capítulo anterior, así que vamos a pegarnos contra Pluvio antes que nada. Oh, qué placer encontrarme con una persona de tan excepcional belleza. Aunque nada se compara a la tamaña belleza que oferta la región de Kanto, hice bien en seleccionarla como destino turístico. Tal belleza me inspira a combatir, aunque es mi deber advertirte que mi talento con los Pokémon acuáticos no conoce rival. Aún así, si aún así te nace el valor de aceptar mi desafío, ¿qué me dices? ¿Me brindas un duelo singular? Vamos para allá. Tiene 5 Pokémon. Ludicolo. Vale, empezamos bien con Seins. Vamos a hacer la Tajo Aéreo. Vale, dos golpes le matamos. A ver qué me hace. Rayo Hielo, no me jodas. Para, 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 para. Vale, aguantamos. Así empezamos el capítulo. Tajo Aéreo. Vale, fuera Ludicolo. Ok. Sarpid. Somos más rápidos, así que voy a hacerle voltio cambio. Mega evoluciona. Casi le matamos de un golpe. Pero no le hemos matado. Pensaba que le íbamos a matar. Me acaba de joder, eh. Voy a sacar a Sindris, que tengo sorpresa. Es que Sarpio tiene muy pocas defensas. No sé cómo lo ha muerto, la verdad. Y Torariete, aguantamos. Uf. Sorpresa de tu casa. Hostia, eh. Vamos a matar a la Mega, pero a ver qué tiene. Y ahora vos. Hola. Vale, vamos a sacar a... Tilios. Tilios. Con mío hielo. Dios. Me ha reventado. Amplificador. Vale, tenemos que matar de un golpe. Perfecto. Le quedan dos Pokémon. Kinder, vamos a cambiar. Vamos a cambiar... a... Amadridista. Pulso Dragón. Vale. Imagino que me seguirá haciendo Pulso Dragón. No me va a hacer un ataque tipo agua. No tendría sentido. Pero hielo. Vale. Aguantamos neutro. No me congela. Perfecto. Mega para meter la sequía. Y Tajo Aéreo. Ahora, ¿cuánto le pegamos? Tajo Aéreo. Vale, más de mitad de vida. Perfecto. Me he cerrado hielo. Es gilipollas. Tajo Aéreo a tu casa. Vale, ¿y qué le queda? ¿Y qué le queda? Milotic. Joder. Vale, voy a hacer un respirito y a ver qué coño me hace. Pulso Dragón. Vale. Vamos a hacerle Tajo Aéreo. Me sigue haciendo Pulso Dragón. Vale. Mientras el Sol no se vaya. No tengo miedo de Milotic, la verdad. Ahora creo que se va a ir. Así que hay que cambiarlo. Se ha ido el Sol. Ahora hay que cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar a Madridista, creo yo. No, vamos a cambiar a Gregson. Vamos a cambiar a Gregson. Hidrobomba. Joder, me he quitado un huevo, tío. Hostias. Madridista. Absorbemos. Joder, me hace Rayo Hielo. Pese a haber sacado el Charizard, tío. Voy a hacerle Rayo Hielo. Es que encima se va curando con los putos restos, tío. Rayo Hielo. Ah, me hace Rayo Hielo él. Rayo Hielo yo. Congélale, por favor. No le congelamos. Pues nada, pues sigo tirando Rayo Hielo. Tiene recuperación. Le congelamos. Vale. 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 Es el momento de sacar a Endo. No te descongeles, no te descongeles. Vale. Vamos a tirar. Respirito. A ver si no se descongela y tenemos suerte. Vale, perfecto. Tajo aéreo. Vale, sigue congelado. Estamos teniendo mucha suerte. Tajo aéreo. Esto nos beneficia un montón, tío. Vale, golpe crítico. Y sigue congelado. Ya está. Está hecho. Está hecho. Tajo aéreo. Y a tu puta casa. Perfecto. Hemos tenido un montón de suerte aquí al final del combate, eh. Tú no entrenas Pokémon. Tú haces arte, créeme. Oh. Pensaba que mis artes no tenían parangón. Pero hay aquí alguien que no solo no las teme, sino que las supera. Dicha proeza no quedará sin contestar. Jamás olvidaré nuestro encuentro predestinado. También me gustaría obsequiarte con esto. Me da Coca-Cola. No está mal. Chapa robusta. Y chapa espíritu. Ok. Vale, pues voy a hacer cortecito. Voy a cambiar a los Pokémon y nos ponemos enfrente de Blaine. Vale, pues ya estoy por aquí. Vamos a enfrentarnos a Blaine. Yo creo que lo mejor es empezar con Pelipper. Así que... Eh... Sí. Yo creo que vamos a empezar con él. Metiendo la lluvia directamente. Sería lo lógico. A no ser que de repente, yo que sé, me meta un Pokémon que meta el sol directamente. Como un Torkul, por ejemplo. O algún Pokémon que meta el día soleado que sea bastante rápido. Sí, vamos a empezar con esto. Aseguramos. Y si la liamos, pues cambiamos y ya está. Vamos contra Blaine. Qué bien me lo he pasado viéndote sufrir con mis acertijos. Y veo que has fallado algunos. Te quedarás sin el premio extra al final del combate. Hijo de puta. O sea que si fallo no me da cosas. Ya has visto que la capacidad destructiva de los Pokémon de tipo fuego es digna de elogio. Pero yo prefiero utilizarlos de forma más, digamos, constructiva. Ya que también soy investigador. Además de líder de gimnasio. Me gustaría que salieras de este enfrentamiento habiendo aprendido unas cuantas cosas. Por cierto. Lo que hay detrás es un croma. Voy a utilizarlo para cambiar el fondo de combate y añadirle un puntito extra de espectáculo. A combatir se ha dicho. Espero que tengas un anti-quemar a mano. Vale. Lider Blaine. 6 Pokémon. Torkul. Va a meter la sequía porque es más lento, tío. Cómo lo sabía, tío. Mira que lo he dicho, eh. Mira que lo he dicho, tío. Voy a cambiar. Voy a cambiar... Eh... Vale. Voy a mirar si Torkul... A ver... Voy a aprender... Rayo solar. Porque si aprende rayo solar, es posiblemente lo que me haga. O algún ataque de tipo roca también. Eh... A ver... Puedo aprender tumba rocas. Puedo aprender avalancha. Puedo aprender roca afilada. What the fuck? Rayo solar. Efectivamente. Vale. Pues hay que cambiar. Hay que cambiar... Hay que cambiar a Greggson... No. Hay que cambiar a Sindris, creo yo. Hay que cambiar a Sindris. Roga de calor. Trampa rocas. Joder. Hijo de la gran puta. Voy a hacerle sorpresa de momento. Y... Vamos a cambiar a Zy, pero... Me va a joder las trampas. Hostias. Yendo qué. Yendo qué con las trampas. Hostia puta. Kumareda me va a quitar poco. Bueno, vamos a hacerle surf. Subamos más rápidos. Tiene muy poca defensa especial. Yo creo que podemos matarle de un solo golpe. Ahí está. Vale. Quedan cinco. Darmanitan. Este también puede tener algo de tipo roca. Este también puede tener algo de tipo roca. Vamos a sacar a Tobar. Vamos a sacar a Tobar. No me cione un perito. Avalancha. Es que estaba más claro. Vamos a hacerle terremoto. No creo que tenga nada contra mí. Machada. Vale. Aguantamos. Se hace daño por el casco dentado. Se hace daño por la vida esfera. Y terremoto. Y terremoto. Perfecto. Vale. Fuera de Armanitan. Turtonator. Me quedan 80 de vida. Es bastante poco. Y creo que es más rápido que él. O sea, él que yo. Voy a sacar a Sindris, quizás. Sindris o Madridista. Voy a sacar... Madridista. Las trampas, tío. Pulso dragón. Aguantamos. Deja de llover, tío. No me lo creo. Surf. A ver... No le quitamos ni mitad de vida. Sofoco. Ahora, aguantamos bien. Se baja el ataque especial. Tiene hierba blanca. Qué hijo de... Perra. Hay que cambiar. Hay que cambiar a Endor. Aguantamos bien el fuego. Joder, las trampas, tío. Pulso dragón. Respiro. Sofoco. Vale, esto lo aguantamos de puta madre. Vale, ahora sí que se baja el ataque especial. Ahora mismo es una puta mierda de Pokémon. Respiro. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la situación. Voy a hacerle incluso un nitrocarga por lo que me pueda sacar. Voy a hacerle un tajo aéreo primero. Vale. Rayo solar. Vamos a dejar que me ataque. Si rayo solar me va a quitar muy poco. Voy a hacer yo un nitrocarga. Seguramente no le mate. Le he quitado un PS. Vale, rayo solar lo aguantamos por cuatro. Me quita muy poco, obviamente. Crítico, ¿sabes? Vamos a hacer... Un respirito, creo yo. Y nos curamos a tope de vida. Me hace Sofoco. Lo falla. Perfecto. Perfecto, joder. Tajo aéreo. Vale, fuera. Qué bien. Hundum. Tajo aéreo. Vale, es la Mega. Estaba bastante claro. Lo tenía ahí a su lado. Así que... Tajo aéreo. Hostia, cómo aguanta. Curso hombrío. Cómo quita tanto. Sindris. Sindris lo aguanta de sobra. Lo aguantamos por cuatro, tío. Vale, bien. Sorpresita. ¿Qué coño tendrá este... Este Hundum? ¿Podremos aguantar un ataque de Hundum? ¿De tipo fuego? No lo sé. Choca anímico neutro. Llamarada. Aguanta, 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 aguanta. Mis putos muertos. Voy a sacar a Zee. Joder, vaya hostia me acaba de dar, tío. Vaya hostia me acaba de dar, tío. Voy a sacar a Gregson. Joder, las putas rocas. Pulso hombrío. Ultrapuño. A ver si le matamos de un golpe ni de coña, ¿no? Joder, se ha quedado un puto pese. Maquinación, vale, me la suda. Me la suda. Me la suda, maquinación. Ultrapuño a tu casa. ¿Qué más tiene? No sé ni cuántos le he matado. He perdido la cuenta. Incluso. Voy a hacerle... A ver. Llevo cinturón negro puesto. Le voy a hacer más daño con Machada. Machada. Onda certera lo falla. Vamos. Machada. Joder, vaya hostia le acabo de dar. De ultrapuño le mataré. Yo creo que sí, ¿eh? Ultrapuño. Mátale, 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 mátale. Vamos. Este creo que era el último, ¿eh? No, le queda uno. Sanflora. Sequía. ¿Me vas a tocar la polla, Sanflora? Tipo fuego, Sanflora, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué estadísticas tiene en este juego Sanflora? Qué capaz de haberlo subido, el hijo de puta. Sanflora. Sunflora. 115 ataque especial. 115 ataque especial. 95 defensa especial. A ver. Imagino que me hará algo de tipo fuego. Pero, claro. Es que yo creo que Zico la vida que tiene. Le quita daño a las rocas. O sea, le hace daño a las rocas. Yo creo que no aguanta, tío. No aguanta. Podríamos sacar a Endo. No, Endo muere. No podemos sacar a Endo. Endo muere por las rocas. No podemos sacarle. Hay que continuar con Gregson. Machada. Y a ver qué hace. Fulgor semilla. ¿Cuándo es esto? Madre mía. Menos mal que Gregson aguanta todo. Ultrapuño. Fulgor semilla. ¿Qué coño es eso? Madre de Dios. Qué combate tan asombroso. De tanto encender mi fuego he quedado reducido a cenizas. Maravilloso. Diría más. Radiante. Has jugado con fuego y te ha salido bien. Te hago entrega de mi medalla. Ahí está la medalla. Volcán. Pero a qué precio. He perdido otra vida más, tío. Y además también te otorgaré una MT. Una muy útil para ti, confío. Llamarada. Interesante. Ahora sí. Ahora, si me lo permites, debemos volver al asunto del Team Rocket y el Psicoradar. Me he tomado la libertad de avisar a mi amigo Bill, el pokémoniaco. Creo que ya lo conoces. Tiene una tarea entre manos con la que podrías ayudarle. Te espera en la puerta del gimnasio. Vale, me da chapa Vigor y chapa Impetu. Vale, salimos. Y está aquí Bill. ¿Cuánto tiempo, Wirland? Ya veo que has progresado en tu carrera hacia la liga Pokémon. El Profesor Wook estará muy orgulloso de ti cuando te vea. El líder Blaine me ha puesto al corriente de la situación. Todo apunta a que el Team Rocket pretende capturar a Mewtwo, el pokémon artificial que fue creado en la mansión quemada, pero que escapó hacia Paradero Desconocido. Y me temo que Giovanni lo tiene casi todo listo para iniciar su gran plan. Tenemos que ir a mi casa de Ciudad Celeste. He avisado también a tus compañeros para reunirnos todos. Allí os desarrollaré mi idea para frenar las ambiciones de Giovanni. Avísame cuando lo tengas todo listo para partir. Vale, pues primero vamos a ir al centro pokémon que está por aquí abajo. Vamos a curar. Vamos a poner a Crexon el primero por lo que pueda pasar. Y vamos a poner la Charizardita. ¿Dónde la tengo? Aquí está. A Endo. Le quitamos la valla a Alcho. Perfecto. Y ya estaría. Vale, pues vamos a hablar con Bill. Está por aquí. ¿Todo listo para marcharnos? Sí. Perfecto. Con mi barco llegaremos a mi casa en un suspiro. Ok. Entramos. Vale, están aquí azul y rojo. Vaya, Wirland. Me sorprende que hayas tenido tiempo de reunirte con la plebe. ¿No tienes ninguna megacorporación que salvar? Arceus bendito azul. ¿Quieres aparcar esa actitud por una vez? Es raro que el profesor Oak se retrase. Suele ser muy puntual. ¿Has invitado también a mi abuelo? Perdona, amigo Bill. Tenía muchas llamadas urgentes que contestar. Sin duda está ocurriendo algo de extrema gravedad. ¿Cuánto tiempo, jóvenes? Parece que haya pasado una eternidad desde que salisteis de polo paleta con mis Pokédex. He de decir que me siento henchido de orgullo ante vuestro progreso. Mirad cuánto habéis madurado, tanto vosotros como vuestros Pokémon. Supongo que algunos más que otros. Bien, ahora que estamos todos os pondré al corriente de la situación. Recapitulemos desde el principio. Hace unos años el Team Rocket financió la creación de un Pokémon artificial utilizando los restos fosilizados del Pokémon ancestral Mew. Este Pokémon artificial fue llamado Mewtwo, una criatura con unos poderes psíquicos por encima de cualquier medición. Pero Mewtwo se descontroló y destruyó el laboratorio en el que había nacido para posteriormente huir y ocultarse. Desde entonces, el Team Rocket con Giovanni al frente lo ha estado buscando sin descanso por toda la región. Y según las últimas llamadas que he recibido, Giovanni se ha hecho con dos artefactos. Un radar psíquico que le permitiría rastrear a Mewtwo con rapidez y una Master Ball, con la cual podría capturarlo de forma ineludible. No hay nada que esté en nuestra mano para evitar las ambiciones de Giovanni. Ese hombre parece ser el mismo demonio. No quiero imaginar lo que haría con un poder así. Creo que sí, tenemos margen de maniobra. No sé si conocéis la Cueva Celeste. Llevo meses investigándola y es el principal motivo por el que me instalé en esta zona. Sí, es esa cueva en las montañas de Ciudad Celeste, que presenta unos Pokémon de lo más variopintos, ¿no? Hice algunas expediciones como fotógrafo de investigación en mi juventud. Genial. Pues resulta que han aparecido unos extraños campos psíquicos en esa cueva. Y no solo eso, sino que sus Pokémon, aparte de variopintos, ahora son muy agresivos y peligrosos. Vaya, eso sí que es inusual. Y crees que Mewtwo se ha alojado en las profundidades de la Cueva Celeste, ¿verdad? Y por eso la aparición de los campos psíquicos. Solo tenemos que ser más rápidos que Team Rocket y dar antes con él. Pues tenéis trabajo que hacer, muchachos. Oye, llamadme exquisito, pero ¿esto no debería ser misión para el alto mando, que para eso les pagan con el dinero de nuestros impuestos? Tienes razón. Pero he contactado con sus cuatro miembros y todos están ocupados sofocando ataques del Team Rocket en distintos puntos clave de la región. Posiblemente todo forma parte de una meticulosa operación de Giovanni para mantenerlos distraídos. Hmm, pues en ese caso enviad solo a Weerland. Seguro que no nos necesita para nada. Ni caso a las tonterías de su nieto, profesor. Iremos los tres y haremos un gran trabajo en equipo. No le defraudaremos. Sé que no lo haréis. El mundo Pokémon está en vuestras manos. Está en buenas manos con vosotros defendiéndolo. Viri y yo nos quedaremos aquí controlando la situación. La entrada a la Cueva Celeste está algo escondida. Buscad el río desde Ciudad Celeste o desde la Ruta 24 y navegad sus aguas hasta encontrar la entrada a la montaña. Buena suerte, entrenadores. Vale, sabemos perfectamente dónde está la Cueva Celeste. Está por aquí a la izquierda. Vamos a ir por aquí. Y aquí a la izquierda debería de estar. Así que vamos a ir para allá. Por aquí abajo. De hecho, vamos a ir ya por el agua. Ya que podemos usar surf. Vamos por aquí. Vale, por aquí no está. Ojo, ¿dónde está? Debería estar por aquí, ¿no? Ah, no, está por aquí abajo. Por aquí abajo, vale. Hacemos surf por aquí. Y aquí sí que está. Esta es la Cueva Celeste. Llevamos ya más de 20 minutos de capítulo. Así que lo vamos a dejar por aquí justo en la entrada. Y en el próximo vídeo continuamos. Así que lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este capítulo. Si es así, podéis dejar un like al vídeo. También podéis suscribiros con el botoncito rojo que pone suscribirse de por aquí abajo para apoyar el canal. No os olvidéis de seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.